Amigos de noticias de hoy, tengan muy buenas noches y un excelente 12 de diciembre. En este video vamos a hablar sobre el enfoque de Biden a Trump atrae la atención en Los Ángeles, reflejando los manuales de reelección de Obama y Bush. Si quieren apoyarnos, no se olviden comentar, suscribirse, dejar su me gusta, compartir el video y darle clic en la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Y recuerda que en el final de este tenemos una pequeña sección donde nosotros saludamos a ustedes, los que participan en el canal. Y si quieren ser mencionados o saludados, solo tienen que dejar un comentario. Sin más demoras, comenzamos. El enfoque de Biden en Trump atrae la atención en Los Ángeles, reflejando los manuales de reelección de Obama y Bush. En discursos dispares por todo el sur de Estados Unidos, Biden pareció afirmar el rumbo de la campaña que muchos expertos demócratas creen que es una importante estrategia de reelección. Destacar al hombre que aspira a forjar una revancha presidencial en noviembre, el expresidente Donald Trump. El presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden salieron de Los Ángeles el domingo 10 de diciembre y regresaron a Washington, D.C., después de tres días de eventos de recaudación de fondos repletos de celebridades, la mayoría de ellos en casas privadas en barrios elegantes del sur. En discursos dispersos por todo el sur de Estados Unidos, Biden pareció afirmar el rumbo de la campaña que muchos expertos demócratas creen que es una pieza importante de su estrategia de reelección. Destacar al hombre que aspira a forjar una revancha presidencial en noviembre, el expresidente Donald Trump, durante una gala del viernes por la noche en Palm Beach Pills, uno de al menos media docena de eventos de fin de semana que recaudaron millones de dólares entre artistas de primer nivel. Además del mundo, el espectáculo y financieros de alto perfil, Biden pasó casi el mismo tiempo atacando al partido republicano, Trump, el favorito, mientras promocionaba su propio historial. Ustedes son la razón, dijo Biden a la multitud, copresentada por personas como el ex candidato al alcalde de Los Ángeles y empresario Rick Caruso y la expresidenta representante Nancy Pelosi, demócrata de San Francisco, por la que Donald Trump es un expresidente o odia, cuando lo diga, un presidente derrotado. La retórica intercambiada entre los dos enemigos políticos se ha vuelto cada vez más amarga en los últimos días y Trump declaró a Biden como el destructor de la democracia estadounidense. La semana pasada, en el evento del viernes, Biden declaró la mayor amenaza que plantea Trump es para nuestra democracia, porque si la perdemos, lo perdemos todo. Trump dijo el martes en Iowa, Biden ha estado utilizando el gobierno como arma contra sus oponentes políticos como un tirano político del tercer mundo. Biden tomó su turno en la recaudación de fondos el viernes por la noche. El otro día Trump dijo, sería dictador solo un día. Gracias a Dios, solo un día. Joe Biden, que hizo campaña junto con su marido en Los Ángeles y de forma individual, también apuntó a Trump. Me gustaría que esta elección se tratara de simples diferencias políticas, dijo durante una aparición en el centro médico Cedars Sinai el viernes, para que se tratara de diferencias de carácter o mérito. Pero fundamentalmente, de lo que se tratarán estas elecciones es de democracia, dijo. Los expertos dicen que Biden está tratando de centrar la campaña en los comentarios y propuestas políticas de Trump, a veces más que en los suyos propios. Es una estrategia gastada por los titulares de la Casa Blanca, tratar de definir negativamente a sus rivales ante los ojos del público. En el 2012, Obama y sus aliados lo hicieron con el republicano Mir Bruney, ex gobernador de Massachusetts y actual senador de Utah. En el 2004, el presidente George W. Bush triunfó contra el candidato demócrata Jim Carrey, entonces senador de Massachusetts. Pero Trump, tan seguro de asegurar la nominación de su partido que se ha saltado todos los debates del partido republicano, ya está mejor definido que quizás cualquier otra figura de la política estadounidense, y aunque las promesas de Trump de buscar represalias y las referencias a sus enemigos como alimañas, animan a muchos demócratas, Biden enfrenta bajos índices de aprobación y pregunta sobre su edad y su manejo de la economía y los asuntos exteriores. Entonces, algunos demócratas prominentes han sugerido que existe el peligro de hacer que la carrera gire demasiado en torno a Trump. Los encuestadores dan a Trump una amplia ventaja sobre todos los demás enemigos del partido republicano, y algunas encuestas muestran que el expresidente tiene una ligera ventaja sobre Biden a 11 meses de las elecciones generales del próximo año. Realmente no se puede aplicar un manual de estrategias para las últimas elecciones o lo que funcionó anteriormente, dijo Kevin Madden, un estratega republicano que fue asesor principal y portavoz de Romney en el 2012. Creo que Trump es un oponente completamente diferente y no lineal en comparación con Obama vs. Romney. Algunos demócratas prominentes han sugerido que existe el peligro de hacer que la carrera gire demasiado en torno a Trump. Trump dice que Biden debería resaltar parte de su propio historial y centrarse en el derecho al aborto después de que la Corte Suprema anuló Roe vs. Wade al aborto se le atribuye haber ayudado al partido a superar las expectativas en las elecciones intermedias del año pasado y en varias elecciones de este año. Después de pasar gran parte de su presidencia niegándose a referirse a Trump por su nombre, Biden ha intensificado sus advertencias sobre su predecesor. En las últimas semanas, la campaña de Biden ha criticado las sugerencias de Trump de que no gobernaría como un dictador más que el día uno, que buscaría nuevamente una derogación de la reforma sanitaria de Obama y que organizaría redadas masivas para tratar de deportar a millones de la gente. Biden dijo recientemente a una multitud de donantes en Massachusetts, tenemos que hacerlo, no por mi culpa. Si Trump no se postulara, no estoy seguro de que yo lo haría, dijo Biden. No podemos dejar que gane. La campaña de Trump no respondió a los mensajes en busca de comentarios. La campaña de Biden dice que definir contrastes claros entre el presidente y Trump es clave para su estrategia. Las elecciones del próximo año serán una elección entre el historial comprobado del presidente Biden de reducir costos y brindar beneficios a las familias de clase media y la asombría visión de Donald Trump y los republicanos del MAGA de dividirnos, dijo el portavoz de la campaña de Biden, Amar Moussa, refiriéndose a la de Trump. Hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande, vamos a hacer el trabajo para asegurarnos de que los votantes comprendan los enormes riesgos de las elecciones del próximo año. La campaña de Obama del 2012 se basó en gran medida en la organización de base y en el gasto en publicidad televisiva para motivar a los votantes. Biden, sin embargo, está trabajando para priorizar formas no convencionales de llegar a los votantes en línea con cambios significativos en los hábitos de consumo de medios de los estadounidenses, particularmente en temas políticos. La dinámica de la carrera del 2024 también es diferente a la del 2012. Biden tiene un historial de logros legislativos en temas populares como la infraestructura. En el 2012, los estadounidenses estaban profundamente divididos sobre el logro emblemático de Obama. La ley de atención médica, a menudo llamada Obamacare, aunque ahora se ve de manera más positiva. Los asesores de Biden también señalan el bajo desempleo y otras señales de fortaleza económica, aunque las encuestas muestran que los estadounidenses no sienten que la economía sea fuerte y califican mal a Biden en este tema. Los veteranos de la campaña de Obama desempeñan papeles clave en la operación política de Biden, desde la asesora principal de la Casa Blanca, Anita Thun, que trabajó en la Casa Blanca de Obama, hasta la actual directora de campaña de Biden, Julie Chávez Rodríguez, ex voluntaria de la campaña de Obama y funcionaria de la administración. Chávez Rodríguez envió recientemente un correo electrónico de recaudación de fondos destinado a tranquilizar a sus partidarios preocupados por las posibilidades de reelección de Biden, instándolos a dar un paseo rápido por el camino de los recursos. El correo electrónico recordó a los votantes potenciales que hace 12 años, muchos demócratas cuestionaron si el presidente Barack Obama ganaría un segundo mandato. Biden era el vicepresidente de Obama. Avancemos hasta el 6 de noviembre del 2012. Creo que quizás recuerdes ese día, escribió, debajo de una foto de los Obama y los Biden celebrando su victoria electoral. Otra, Kate Benningfield, quien fue subdirectora de campaña de Biden en el 2020, luego directora de comunicaciones de la Casa Blanca, dijo que los presidentes siempre quieren hacer la campaña sobre su oponente y no sobre su propio historial. Esto se debe a que gobernar significa hacer concesiones que a veces pueden ser más difíciles de comunicar de manera que resuenen entre los votantes, dijo. Quieren cambiar la dinámica de la carrera para que quiera en torno a la amenaza que representa a su oponente, dijo Benningfield. Para la campaña de Biden, en Donald Trump tiene una amenaza casi existencial. Obama construyó su campaña ganadora atacando a Romney meses antes de que Romney fuera formalmente el candidato republicano y definiéndolo como un asaltante corporativo dispuesto a recortar empleos para aumentar las ganancias. En el 2004, Bush ganó la reelección a pesar de la creciente impopularidad de la guerra de Irak al retratar a Kerry como un flip-flop, mientras grupos pro-Bush publicaban una serie de anuncios planteando dudas sobre el historial de Kerry como comandante de un barco veloz en Vietnam. Biden ha mantenido un calendario relativamente ligero de mitines de campaña, realizando solo uno en los primeros cuatro meses después de lanzar su campaña de reelección. Ha realizado docenas de eventos privados para recortar fondos y pasó la semana pasada recortando dinero en Boston, Washington y Los Ángeles. Obama no celebró su primer mitín de campaña para la reelección hasta mayo del 2012. Uno de los anuncios pro-Obama más memorables mostraba a un trabajador de una planta de Indiana que le escribió que le pidieron que ayudara a construir un escenario desde el cual se les decía a los empleados de la planta que estaban siendo despedidos. El trabajador de la planta culpó a Romney y su firma de inversión privada por ganar más de 100 millones de dólares con el cierre de la planta, una afirmación que el sitio de verificación de datos Polifact calificó de mayormente falsa. Los esfuerzos por vilipendiar a Romney solo se intensificaron cuando apareció un video en el que decía que el 47% de la gente votaría por Obama porque eran dependientes del gobierno y creían que son víctimas. De manera similar, el equipo de Biden ha retomado temas económicos para criticar a Trump, incluida la promoción de la historial del gigante de la electrónica Foxconn. Trump prometió como presidente que la compañía estaba construyendo una planta importante que crearía miles de empleos en el estado crítico de Wisconsin. Esos trabajos nunca se materializaron. Sin embargo, un año antes de las elecciones del 2012, las encuestas sugerían que la imagen pública de Romney podría verse moldeada por anuncios negativos de una manera que la de Trump no puede. Una encuesta de la Universidad de Quinnipiac, realizada a finales del 2011, encontró que era algo más probable que los votantes tuvieran una opinión favorable que era desfavorable de Romney, 36% a 31% en particular. Otro 31% dijo que no había oído lo suficiente sobre Romney y cómo para tener una opinión. Una encuesta reciente de Quinnipiac encontró que el 42% de los votantes registrados dijeron que tenían una opinión favorable de Trump y el 55% una opinión desfavorable. La misma encuesta encontró que solo el 37% tenía una opinión favorable sobre Biden, mientras que el 59% tenía una opinión desfavorable. Benningfield estuvo de acuerdo en que muchos votantes ya han tomado una decisión sobre Trump, pero dijo que Biden pudo usar la marca política bien definida de Trump en su contra en el 2020 y podría hacer lo mismo el próximo año. Stuart Stevens, quien fue el principal estratega de Romney, dijo que el país está ahora mucho más polarizado que en el 2012 y que el enfoque en los bajos números de Biden en las encuestas está en el marco de una era anterior a Trump. Creo que realmente estamos en un mundo muy diferente, dijo Stevens. Le agregó que en el 2024 inevitablemente será más bien un reperéndum sobre Trump. Y antes de finalizar, aquí están los saludos. Un saludo a Marta Vázquez, 7858. Un saludo a Jorge Rodríguez, 55. Un saludo a Humberto Negrete, 9384. Y un saludo a TemoSeverry9919. Muchas gracias por participar en el canal. Tengan muy buenas noches y hasta la próxima. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.